¿Cómo decidimos la mejor ubicación para un parque eólico? ¿Quién nos advierte de una situación meteorológica que puede agrapar los efectos de la contaminación? ¿Qué pasaría si nadie predijera la llegada de los temporales de nieve? A diario, millones de personas solicitan información meteorológica en todo el mundo. En España, la Agencia Estatal de Meteorología surte de información a decenas de periódicos y televisiones. Y dispone de su propio servicio de información radiofónica, que realiza cerca de 300 conexiones diarias con unas 200 emisoras de todo el país. La agencia se ha acercado a los ciudadanos a través de otros medios como TeleTiempo, un servicio especializado de información telefónica. Y participa con éxito en la revolución de Internet. Su web es una de las páginas institucionales más visitadas de España, superando los 250.000 accesos diarios. Accesos libres y gratuitos a productos cada vez más exigentes. Predicciones más locales y a más largo plazo, imágenes de satélite, previsiones de nieve y, sobre todo, avisos meteorológicos permanentemente actualizados. Pero la información del tiempo impregna nuestra vida cotidiana más allá de los medios de comunicación. La agencia genera cada día decenas de productos para todo tipo de usuarios públicos y privados. Los cálculos de grandes obras civiles o la decisión de poner o no en marcha una central eléctrica se basan en datos meteorológicos y ahorran millones de euros cada año. Es el reto de la Agencia Estatal de Meteorología situarnos cada día por delante del tiempo.